¿Sufres de mala circulación? Pues mira como yo resolví mi mala circulación. El líquido retenido y hasta pude bajar de peso, desinflamar el colon y eliminar la caca atorada. Este licuado, aparte de que ayuda a eliminar la mala circulación y otras enfermedades, ayuda a las personas con diabetes, presión alta y otros problemas de la vista, como la catarata, miopía. Comencemos con su preparación. Utilizaremos una zanahoria grande. La cortaremos en pequeños trocitos. Luego de cortar la zanahoria en pequeños trozos, utilizaremos una licuadora con 500 mililitros de agua. Incorporaremos allí la zanahoria. El siguiente paso. Vamos a medir 3 onzas de vinagre orgánico de manzana, para luego incorporarlo en la licuadora. Este batido te va a encantar. También ayuda a eliminar los dolores del cuerpo. Este licuado te ayuda a eliminar los calambres. Si te cuesta caminar y si se te hinchan los pies, prepara este licuado. En el siguiente paso, vas a incorporar una cucharada de cúrcuma. La cúrcuma es excelente para las personas que padecen de diabetes, al igual que la mala circulación. Ayuda a tratarla. Ahora, cierra bien la licuadora y llevaremos a licuar estos ingredientes durante 3 minutos. Si lo bebes todos los días, este licuado te ayudará a tener una piel saludable. Aporta vitamina A y C, lo cual protege también la salud cardiovascular. Constribuye con la salud digestiva y te ayuda a bajar de peso en un corto tiempo. Luego de haber licuado bien estos ingredientes, procederemos a colar. Recuerda que puedes añadir un limón o un diente de ajo si quieres eliminar la ameba y proteger la salud del corazón y evitar paros cardíacos. Ahora colaremos. El modo de uso correcto es en ayunas. Lo utilizará durante una semana este licuado y podrá notar los cambios en tu mala circulación. Te ayuda a eliminar también el líquido retenido. Este licuado aporta muchísimos beneficios y entre otros, que también te ayuda a cuidar la salud del corazón. Los problemas de la visión borrosa y la salud de la diabetes. Si este licuado te ha sido de gran ayuda para ti y todas tus familias, no te olvides compartirlo. Darle like a esta página y seguirla para que seas uno de los primeros en recibir los videos publicados diariamente. Muchas bendiciones y Dios te bendiga. Recuerda que a este licuado puedes añadirle una cucharada de miel. Es opcional. Si así lo deseas. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.